¿Qué es la maestranza municipal? Y media de la mañana, plena luz del día, empezamos a ver corridas, un desorden general, muy poca presencia policial, o por lo menos no efectivamente, porque se veía gente junta en diferentes lugares, por ejemplo en el terminal de Omni, donde hay que reforzar seguridad, sobre todo en esos dos días que hay actividad nocturna. Bueno, detectamos que un empleado municipal iba corriendo hacia la jefatura, voy a preguntar qué pasó y me dice un muchacho, le pegó un tiro a otro en la plaza. Una locura. Recordar que la plaza, el lugar está casi menos de 100 metros de la unidad regional 3. Digo, una locura, Intendente. Exactamente, imagínese cómo me puse cuando prácticamente presenció esto, automáticamente fui a los medios, que la policía lo que tenga que hacer, pero destacar ya una situación insostenible, que me da la impresión de que no solamente la delincuencia y el narcotráfico, totalmente liberado, la joda, que ya no podemos tolerar, no en las rosas, en toda la región, ¿no? Algo dejé claro hace cinco meses, yo le levo un petitorio al gobernador Miguel Listig, el 5 de mayo del 2017, donde a través de todas las instituciones rocienses y la firma de muchísimos vecinos, estábamos pidiendo un cambio de comisario, del jefe de unidad regional, no del comisario, ¿no? En ese momento, porque ya habíamos detectado ciertas improcedencias, yo había detectado las improcedencias, y como jefe de Estado estoy obligado a proceder y a dar la cara como corresponde. No puedo hacer oídos sordos ni vista gorda a la droga, no puedo hacer oídos sordos ni vista gorda a la delincuencia y al saqueo. Así que, hace cinco meses que le pedí al gobernador que tome medidas, se comprometió que iba a tomar medidas, nadie nos dio pelota. Y el sábado, casi, tenemos otro pibe muerto. Que por mala puntería no hablamos de una persona pañetida. Nada más que por eso, donde recordemos, donde recordemos también en la misma ciudad de Las Rojas, en mi ciudad, hace, no quiero que nos fuese nada más, pero hace unos tres años, también a cien metros, muere un chico de esta ciudad apuñalado. Lo recuerdo, lo recuerdo. O sea, es muy grave, y esta intendencia no se va a quedar de brazos cruzados, ni va a hacerle la vista gorda a ninguna de estas actividades que directamente no son lo que ningún vecino normal quiere. Digamos que, me asume, usted observa que siguen habiendo zonas liberadas y lo que pide es la salida del jefe de la unidad regional, digamos. No, eso ya lo obtenía hace cinco meses. Cinco meses, lo pido. Hoy se pasa por una... Yo al gobernador le mandé un mensaje el sábado de la mañana, el gobernador se va a tener que hacer cargo de estas cuestiones, porque no puede ser que... A ver, ¿quién es el que hoy tiene que velar por el vecino? El jefe de defensa civil. El jefe de defensa civil natural de cada ciudad es el intendente. Y si yo veo... Yo no voy a ser de policía, no estoy en mis facultades, pero sí tengo que operar sobre las instituciones que no me están prestando el servicio que corresponde. Acá en toda la zona seguimos hablando de que la droga, de que la droga... Pero, a ver, razonemos un poquito. ¿La droga es de venta libre? No. Bien, perfecto. Es un delito federal, ¿no? Claro. Perfecto. ¿Quién tendría que denunciar y operar y pasar la información y traer inclusive a la policía federal para que proceda? ¿Nosotros, los intendentes? No, no. La policía. La policía, porque acá no nos lavemos la mano con que es un delito federal o que la fiscal no me deja. Porque todos sabemos muy bien todos los nichos, porque la denuncia es periódica, es diaria. La gente viene a la municipalidad a hacer la denuncia, a quejarse de que mi hijo me está robando todo porque está consumiendo droga, y vende fulano, y vende mengano, y vende sultano. Y no hay ninguna respuesta. Y no hay ninguna respuesta. Y los ciudadanos, y la población en general, no podemos estar en vino de 15 o 20 sinvergüenzas. O de 10 o 12 atorrantes que, en vez de hacer su trabajo y honrar la institución que representan, miran para otro lado. Y si miran para otro lado, no quiero suponer, encima están agarrando un sobre. Porque es para sacarlos a patadas. Pero no para que los saquen a patadas el ministro, porque los saquen a patadas cualquier ciudadano común, ¿eh? Del hecho del fin de semana... Los verdaderos sinvergüenzas y delincuentes, ¿saben quiénes son? Los que no cumplen la función. Los que no nos hacemos cargo de nada. Los que no ponemos la cabeza donde hay que ponerla. Y te digo la verdad, son temas que sinceramente me ponen mal, me ponen triste. Me sacan las ganas de trabajar. Porque tenemos una zona tan rica. Vivimos en un país, en una provincia, creo que una de las mejores del país. Tan lindas, tan buenas. No puede ser que por funcionarios, por funcionarios corruptos, por un sistema corrupto, donde ya hemos dejado de enquistar toda la inmundicia que de otros lados han tardado décadas en sacarse de arriba. Y no importa si no se la sacaron. Pero está en nosotros combatir esto. Porque si realmente decimos, yo pienso en mi familia, bueno, tenemos que combatir esto. Porque el día de mañana esto nos pasa factura. Intendente, del hecho puntual del sábado, ¿hay algún detenido? ¿Usted sabe qué pasó, digamos, posterior a este hecho tan grave? No, no, la policía a mí no me reporta absolutamente nada. Tengo que estar preguntando. Una vergüenza. O sea, parece que es un ente que se maneja solo, ¿no? Bueno, por eso este pedido al gobernador, ¿no? Para que esto se corrija una vez por todas. Y que nos dejen de tomar el pelo. Yo no quiero, como digo, escuchar más que fulano o mengano o sultano vende droga. Y de dos chicos drogados. No, no quiero más. Esta ciudad no lo quiere. Como le dije en muchos medios, no sé qué hacen los demás políticos, no sé qué hacen... Yo no agarro el sobre. No sé qué hacen los demás, y no me interesa. Yo no agarro el sobre. No quiero droga en mi ciudad. No quiero más delincuencia. Porque todo esto, todo esto, los chicos perdidos, chicos armados porque son chicos, terminan siendo chicos, son delincuentes, pero son chicos. Todo esto es lo que chorrea de un sistema corrupto que ha permitido que nuestra sociedad termine naturalizando el narcotráfico. Termine asumiendo que es algo con lo que tenemos que convivir. Y no tenemos que convivir con eso. Concretamente, usted le pidió la salida al gobernador del jefe de la unidad regional. Ya hace cinco meses y se lo vuelve a ratificar ahora. Nada, eso se lo he pedido, lo tengo por escrito, es algo que se hizo formalmente. Pero, a ver, como digo, más allá del jefe de policía, acá los temas que hay que atacar son puntuales. Y como lo dije también en otra nota, porque esto ya es un tema recurrente, señores, hay que hablar, los que somos los funcionarios tenemos que hablar, tenemos que poner la cara. Porque en esto, no solamente el jodido es el que vende, también es el que encubre. Y nosotros cuando detectamos un problema tan grave, tenemos la obligación de proceder. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!